No hay ninguna ciudad en el mundo con más estadios que Buenos Aires. Sé lo que estás pensando, pero Londres y San Pablo están por debajo. Por herencia británica, cada club posee su césped, o su mito, como quieras decirle. Hay seis equipos en octavos de final que son de Buenos Aires, de la capital o de sus alrededores. Pero aunque haya tanta cancha, el primer partido oficial se jugó en el Buenos Aires Cricket Club en 1867, en el famoso barrio de Palermo, que todavía no tenía tantos bares. River es el más antiguo de estos equipos. Nació en La Boca y se fue mudando al norte de la ciudad. El Monumental es de 1938 y es el que más capacidad tiene. Núñez y Belgrano son barrios antiguos, transformados por la modernidad. Más chic que folclóricos. Más elegantes que arrabales. Gigantes. Superpoblados. Tan enormes que ahí se festejaron cuatro con Mebol Libertadores. 1986, con el Beto Alonso a la cabeza. 1996, con Enzo Francescoli. 2015, la primera de Gallardo. Y 2018, la gloria eterna de Madrid. La paternal es de casas bajas y de laburantes. Fue fundado por decreto en 1904, pero cambió su historia en 1977, cuando Dios dejó Villa Fiorito y aterrizó en el barrio. Argentinos Juniors es la casa de Diego Armando Maradona. No supera los dos kilómetros cuadrados, lo cual agiganta el mito. ¿Cómo es posible que en tan pocas calles se cultivaron Borgui, Perkelmen, Cambiasu, Sorín y muchos más? Los bichos colorados ganaron su Conmebol Libertadores en 1985. Hasta le dieron una lección de fútbol a la Juventus por la Intercontinental. Talento, conocimiento, sensibilidad. Le llaman el semillero del mundo. Cada chico que entra al club es un campeonato ganado. La frase es de José Amalfitani. Por el expresidente de Vélez, así se llama el Estadio del Fortín. Vélez es tan grande que ocupa dos barrios, Villaluro y Liniers. Se pueden hacer tantas actividades como estudiar una carrera universitaria o aprender a hacer una huerta. La pelota tuvo su edad de oro en la década del 90. La Conmebol Libertadores de 1994, de la mano de Carlos Bianchi, fue un camino al cielo, que terminó en Japón venciendo al Milo. En la Argentina hay casi 10 millones más de vacas que de seres humanos. El asado es patrimonio cultural. Pero Buenos Aires y el fútbol son pizza. Si la pelota es una herencia inglesa, la simbiosis de harina y muzarella es una tradición italiana. Hay quien dice que es mejor que la de Roma o la de Chicago. Sobre gustos no hay nada escrito, pero cada club tiene la suya. La guitarrita de Núñez. Los tres haces de Avellaneda. Banchero de la Boca. Yatasto de la Paternal. El Fortín del Inierza. Y tantas más son testigos del arte de buen comer y de las discusiones futboleras post-cancha. Aunque cada club tenga su barrio, cuando se sale campeón se va al obelisco. Florencio Varela queda en el segundo cordón del Gran Buenos Aires. De los octavos finalistas, es el que está más lejos del Monumento de Corrientes y 9 de Julio. Recién en 1978, debutó en torneos AFA. Su llegada a los grandes campeonatos ocurrió más tarde. Pero el paso de defensa y justicia es firme. En 2014, arribó a Primera División. En 2021, ya tiene una Recopa Comebol y una Comebol Sudamericana. Del barro al asfalto. Del AD a lo más alto del continente. Hay pocos lugares en el mundo donde un pueblo se sienta tan orgulloso de su club de barrio. Ya llegará el día en que festejará en el centro de la ciudad. A Avellaneda se llega cruzando el río. Buen tren en la estación Darío y Maxi. El cilindro confunde sus tribunas con los colores del cielo. A 150 metros, la cancha independiente. Su alter ego. Racing ganó su apodo de academia por la clase de fútbol que dio en el amateurismo. En 1967, ganó la Comebol Libertadores y fue el primer equipo argentino en conseguir la Copa Intercontinental. Tan sorprendente para la época que hasta los rivales aplaudían el título. La boca tiene los colores del carnaval genovés y la melodía del tango latiendo en las calles. Un barrio de otro tiempo. Tradicional, folclórico y con sillas en la calle tomando mate. Ganó la Comebol Libertadores en 1977, en 1978, en 2000, en 2001, en 2003 y en 2007 con un Juan Román Riquelme impresionante. La bombonera es su templo, una caja de resonancias de la argentinidad. A pocas cuadras de la cancha está el río, pero es difícil verlo desde las tribunas. Dicen que Buenos Aires se hizo a espaldas de sus aguas. Es lógico, toda la gente estaba viendo fútbol.